Bueno, este fin de semana, igual que todos los años, en esta fecha, se acelera el orden de un beso amado del señor de la relación en el huerto. Durante los días viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado en horario de mañana y tarde, y el domingo solamente para la mañana hasta después de la misa de las doce. ¿Cómo está siendo la afluencia? Porque con los días de agua imagino que no ayudará mucho. Bueno, ayer estuvo bastante bien y hoy, pues bueno, estamos a la espera de que los feligreses vayan pasando como vayan pudiendo. Ayer hizo un día que acompañó. Sí, 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 el día estuvo muy bien y desde por la mañana todas las personas del barrio y demás fueron viniendo y pasando a ver el señor. ¿Cuántas personas aproximadamente han venido otros años y calculáis que van a venir este año? La verdad que no es algo que tengamos calculado, pero yo creo que unas 100 personas diarias aproximadamente. Pero ya le digo, no es una cosa que tengamos controlada ni medida ni estamos pendientes de eso. El señor está aquí para todo el que quiera venir a verlo, a besar su pie, pues está aquí. Están abiertas las puertas, ¿no? ¿Los horarios para poder venir? Los horarios son, durante la mañana de hoy, desde 11 de la mañana a 2 y de 6 de la tarde a 8 y media. Y el domingo, pues desde las 9 y media de la mañana hasta la 1. En la parroquia de San José, ¿qué titulares acoge? ¿Cuáles son los que tenéis aquí? Está, desde hace ya más de 25 años, está la hermandad de la Oración del Huerto. Al señor de la Oración del Huerto y a María Santísima de la Moria del Rosario, que está allí. Imagino que para el barrio será importante, ¿no? Tiene calado y tiene arraigo. La hermandad está muy afianzada en esta parroquia y es muy seguida por todos los miembros de esta barriada, desde siempre. Nos sentimos siempre muy acompañados. Y el miércoles santo, que es cuando se están mandando a su estación de penitencia, el barrio lo acompaña desde que sale hasta que entra por las puertas otra vez. Te pregunto por dos cuestiones, al margen de esa pie. La seguridad y la climatología. ¿Te preocupa la seguridad a los cofrades después del año pasado la experiencia o estas aceleraciones de que no va a haber problema? ¿Y la experiencia del año pasado? La experiencia del año pasado fue una experiencia nueva. Pero bueno, lo mejor fue que nos apoyamos entre todas las hermandades de aquí de la línea. Y gracias a Dios no hubo ninguna incidencia digna de reseñar. Este año parece ser que la cosa va a estar más o menos igual. Y entonces, pues bueno, nos apoyaremos unas a otras. Y lo importante es hacer protestación pública de fe en la calle. ¿El tiempo? ¿Un día como hoy? Hablar de la previsión de climatología es... Las previsiones ahora mismo no... La hermandad no contempla todavía porque es muy pronto. Ya después, llegado el momento, pues ya se ve. Siempre la climatología es lo único que una hermandad no puede controlar a la hora de hacer la estación de penitencia. Lo puede tener todo preparado y todo dispuesto. Pero si el día que tiene que hacer y llueve, es algo que ya la hermandad no puede dominar. Hay que esperar. Y ahora nos hablan de algo de la hermandad para conoceros. ¿Cuántos feligreses? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuánta gente lleva? La hermandad tiene actualmente unos 500 hermanos. De los cuales la estación de penitencia, entre Nazareno y Costaleros y demás, pues yo creo que cerca de unos 200 hacen estación de penitencia. Y ya le digo, siempre es una hermandad muy vinculada a la parroquia, principalmente. Y bueno, trabajando día a día. Muchísimas gracias. Vale. Gracias. Gracias.